Hay rumores que aseguran que la presentadora quería sacar a la hija de la productora del programa matutino Andrea Legarreta en Hoy. Foto, Televisa siempre hay rumores alrededor de las conductoras principales del programa Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Los chismes aumentan más cuando se une una nueva figura al elenco del programa matutino y es precisamente lo que sucedió. Hace algunas semanas se unió como presentadora la hija de la productora del programa de Televisa. Desde la entrada de Andrea Escalona se ha dicho que tanto Legarreta como Montijo la odiaban. Justo esta semana, Galilea confrontó a Escalona durante el programa en vivo cuando discutían sobre el tema de que si Juan Gabriel estaba vivo o muerto. Andy Escalona dejó en claro que las dos la quieren y si no quedó claro que existe una buena amistad entre ella y su tocaya, Legarreta compartió una foto en Instagram. Escalona asistió a uno de los gimnasios de la esposa de Eric Rubin en donde se miraban muy contentas rodeadas de amigos cercanos que compartieron una clase juntos. Punto. Es una cosa tener que convivir en el trabajo juntos pero es muy diferente ya ver a las mismas personas afuera, en donde no hay necesidad de estar juntas. ¡Gracias!